¡Suscríbete al canal! 19 buenas y una mala. Uno siempre dice la mala. Y eso sucede principalmente cuando de conversar se trata, para llegar a acuerdos, para resolver conflictos, para limar asperezas, como decimos, o diferencias. La palabra es el puente para entendernos con los otros, pero es también lo contrario. Y pareciera que usamos más lo contrario, a la hora de que sabemos hablar, todos sabemos hablar, pero no todos sabemos conversar, dialogar. Con la palabra, con el lenguaje, tenemos un jardín y un arsenal. Casi siempre echamos manos del arsenal para defendernos. Yo diría que frente al otro siempre tenemos una actitud de miedo que nos previene, que nos llena de prejuicios y terminamos señalando, condenando, juzgando. Y por eso no llegamos a nada cuando conversamos. ¿Cómo conversar? Sin discutir y sin pelear. Pelear en buen castellano, pero en paisa decimos pelear. Ese es el tema esta tarde, aquí en Parigüeleando con Vos. Los saludamos desde Plaza Mayor. Y aquí está Natalia, lista. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Parigüeleando con Vos. Gracias por conectarse con nosotros, con Telemedellín. Sí, señor. Y a veces no es solamente lo que estamos diciendo, sino como dicen por ahí, el tonito. Mucho cuidado con el tonito. O decimos algo y nos juzgan de otra manera, dicen, pero dijo esto, pero dijo lo otro. Entonces vamos a ver cómo se encaja todo esto, lo que tiene que ver con la comunicación. Estamos en Plaza Mayor porque esta mañana el alcalde Federico Gutiérrez, el rector Julio Jairo Ceballos y un auditorio le estaban dando la bienvenida a Sofía, una humanoide. Lo especial de ella es que es la primera que tiene ciudadanía de Arabia Saudita y está recorriendo el mundo. Y la primera ciudad que recorre en Latinoamérica es Medellín. Aquí la Universidad Pontificia Bolivariana va a trabajar en la escuela de verano. Todo esto que tenemos que, cómo nos tenemos que relacionar con los nuevos humanoides. Esto tiene todas las personas, todos los robots que tienen inteligencia artificial. Y también estuvieron entonces, Telemedellín estuvo mostrándonos la conferencia de David Hanson, qué es lo que nos va a traer todo esto. Entonces, por eso es que está Telemedellín acá, pero entonces vamos a conversar sobre comunicación. Cómo comunicarnos sin tener entonces esos problemas y sin discutir con los otros. Luis Alirio. Tal vez los robots como Sofía. ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? Nos enseñen a conversar sin discutir y sin pelear. Tal vez, quizás. Hoy es 30 de julio de 2018. Mire, es el Día Internacional de la Amistad, establecido por Naciones Unidas en 2011. Es el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito que está creciendo en el mundo. Y cada vez causando más dolor en más hogares. 30 de julio de 1930, la selección uruguaya se convirtió en el primer campeón mundial de fútbol, en la Copa Mundial de Fútbol 1930. 1930, al vencer Uruguay a Argentina 4-2. El primer campeón del mundo, Uruguay. En 1975, 30 de julio, en El Salvador ocurrió una masacre estudiantil en la Universidad de El Salvador. Diversos sectores de ese país han señalado siempre al coronel Carlos Humberto Romero como el hombre que dio la orden de disparar. Dos años más tarde, este coronel sería presidente de El Salvador. En el año 2000, 30 de julio, las elecciones presidenciales y legislativas en Venezuela le dieron el triunfo a Hugo Chávez. Año 2000. 2015, 30 de julio. Este es un poco curioso. En Jerusalén, en una marcha del orgullo gay, un fanático religioso apuñaló a 12 personas. El hombre, hacía tres semanas, había salido en libertad de la cárcel, donde estuvo 10 años condenado porque apuñaló a varias personas en una marcha gay en 2005. Bueno, quienes nacieron el 30 de julio, mire, de 1863, Henry Ford, industrial estadounidense, fundador de la Ford Motor Company, que todavía está vigente. En 1915, nació Juan Verdaguer, un muy conocido humorista uruguayo y muy bueno. Ha venido varias veces a Medellín, a Colombia y a Medellín. En 1947, nació Arnold Schwarzenegger, Terminator. Pensando en Sofía, hablando de Sofía. Actor, político, físico, culturista, austriaco, nacionalizado en Estados Unidos. Nació también Jean Reno, en 1948, actor hispano-francés. Lo hemos visto mucho en una película que se llama El asesino con una niña. La película es protagonizada por Natalie Portman. El perfecto asesino se llama, sí, señor. En 2007, falleció Michelangelo Antonioni. Y en ese mismo año, también el 30 de julio, murió Igmar Bergman, dos grandes directores de la historia del cine. Antonioni, italiano, y Bergman, cineasta sueco. Ahí tienen, señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Vamos entonces a darle la bienvenida a Luz Patricia Montoya. Maya, ella es docente y escritora, licenciada en administración educativa. Docente durante 20 años en el sector privado de la educación. Asesora empresarial en servicio al cliente e inteligencia emocional. Conferencista, escritora y poeta. Miembro de la Red de Mujeres Artistas de Medellín y del Taller Arte Literario La Magia del Verso. Autora del libro Cómo conversar sin discutir y sin pelear. Y de su poemario recientemente publicado, El silencio de la selva. Actualmente desarrolla el proyecto Conversemos Serenamente, dirigido a pequeños grupos o a comunidades interesados en aprender el arte de comunicarse sin violencia. Luz, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted de dónde fue que quiso empezar, era educadora, pero entonces quiere trabajar la comunicación sin violencia. ¿De dónde es que nace ese deseo de que todas las personas nos comuniquemos sin agredirnos, sin rabia, sin juzgar? Bueno, en realidad el origen de este deseo que dio origen a este libro, Cómo conversar sin discutir y sin pelear, fue mi experiencia personal. Como docente en colegios privados, venía viendo cómo cada generación va llegando con un chip más violento. Y quise hacer un trabajo personal, no solamente dirigido a los alumnos, sino como persona, yo qué puedo hacer para corregir en mí la tendencia a ser irritable o a contestar con violencia, porque eso nos pasa a casi todos, eso no es solamente de unos o de otros, sino que en Colombia y en Latinoamérica tenemos todos casi por cultura una inclinación a ser agresivos. Sin duda debe haber un cómo, discutir, conversar sin discutir y sin pelear, pero uno ve que la gente se pasa la vida entera tratando de aprender eso y nada. Personas que mueren a los 90, 91, a los 100 años y no aprenden, no aprendemos a conversar sin discutir y sin pelear. ¿Hay manera? ¿Hay manera de aprenderlo? ¿Usted cree en eso? ¿O qué tiene que pasar para que uno aprenda eso? Ahora, yo lo aprendo, pero si no lo aprenden los demás, estoy jodido. Sí, yo creo que en primer lugar uno tiene que tener el interés de corregir o de aprender, como dice usted, a conversar. Si no hay el interés, no hay nada que hacer. Y por otra parte, somos tan automáticos, hablando de robots, vivimos en un modo automático que nos hace reaccionar por condicionamientos sociales. Entonces, nos quedamos ahí, pero si la persona realmente quiere aprender porque ha tenido conflictos, que ha tenido consecuencias graves, delicadas a nivel familiar y se ve en la necesidad urgente de aprender, yo creo que sí, existen entrenamientos donde se demuestra que sí es posible aprender. Ahora, ante de pronto la posibilidad de aprender, ¿será que la tecnología nos está resolviendo el problema? Por lo menos el de no discutir y pelear, porque es que ya no conversamos, ya no hablamos. Hoy solamente hablamos por WhatsApp. ¿Y el tonito no se percibe por WhatsApp? Entonces, la tecnología nos está robando los espacios de encuentro interpersonal, donde se presenta la posibilidad del acaloramiento, la discusión, la controversia, mientras que por el WhatsApp se baja o se da un clic o salgo de la conversación. Aunque ahora existen los emoticones que dan pie a muchos malos entendidos, porque hay que poner el emoticón que es, porque o si no se embala. Así es. Le mandan el de la moto. Pero no hay como la conversación directa, que es la que realmente pone a prueba el que tú seas capaz de sostener una conversación sin acalorarte. De lo contrario, quien permanece aislado y no se mete con los demás, ¿cómo va a pelear? ¿Cómo va a discutir? Es tan peligroso que yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos adolescentes, que ellos por eso se habituan a hablar, es por WhatsApp o por las redes, porque cuando uno les comunica algo hablando, entonces es supremamente difícil para ellos, porque no saben manejar ni controlar las emociones. Pero estos libros no salieron de la nada. Estos libros salieron porque Luz estudió primero a Marshall Rosenberg. ¿Quién es él? Marshall Rosenberg, él ya murió en el 2015, de 82 años, es un maestro, como profesional, psicólogo, clínico, pero él se dedicó a ser mediador de paz en muchos países donde hay conflictos raciales o religiosos o bélicos, y él encontró un método muy bonito, muy sencillo, de cuatro pasos, para ayudarle a las personas a resolver conflictos con la comunicación no violenta. Él creó ese modelo con cuatro pasos muy sencillos y una tecnología muy bonita, con dos títeres. Y yo llegué a él porque alguien me lo sugirió, estaba viendo mi deseo de trabajar en este aspecto y me dijo, ¿por qué no lees a este señor? Búscalo en YouTube. Y encontré sus conferencias y sus libros y encontré unas herramientas maravillosas para poder manejar este tema. ¿Y cuáles son los títeres? Los títeres es una tecnología muy económica, es una jirafa y él escogió la jirafa porque es el animal terrestre que tiene el corazón más grande. Imagínese usted, para poder bombear todo el cuello tan largo de la jirafa, tiene que tener un corazón enorme. Entonces, las jirafas no emiten sonidos, sino que escuchan. Y él dijo, voy a utilizar esta herramienta para crear el lenguaje compasivo, el lenguaje desde el corazón. Y la escuchan, las orejas de jirafa es otra herramienta muy clave que las tienes tú. Luz, te voy a interrumpir. Sí. ¿Qué nos vamos ya para corte? ¿Qué nos vamos para corte? ¿Qué nos vamos para corte? Sí ven como la diferencia de todo lo que tenemos en la comunicación. Nos vamos ahí para un corte de mensajes institucionales. Estamos hablando y nos vamos a cortes, pero de una manera de conversar, de discutir, de dialogar tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos parigüeleando con vos. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Estamos en Parigüeleando con vos esta tarde desde Plaza Mayor con el tema ¿Cómo conversar sin discutir y sin pelear? Con la docente y escritora Luz Patricia Amaya. Luz Patricia aquí siempre brindamos café. Y pues, bueno, la productora de este programa que se llama Luisa Quintero siempre me tiene el café listo, pero hoy se me olvidó. Lo dejé por allá servido y entonces le quedamos debiendo en consecuencia el cafecito. No, no hay problema. Ay, agüita. Nos estaba contando de los títeres que el hombre que usted estudió, ¿cómo se llama él? Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. Americano, pero de origen judío. De origen judío. Creó para mejorar la comunicación. ¿Cómo es? Estamos con la jirafa. Vamos con él. Sí, el método Noel creó un sistema de comunicación no violenta con una metodología muy sencilla que es utilizando dos títeres para poder desarrollar cuatro puntos que son los puntos básicos de su método. Y decía yo que la primera es la jirafa por tener el corazón más grande y porque escucha. Entonces, cuando él hace sus talleres, que los hace a todo nivel, inclusive con presidentes de las naciones, líderes a todo nivel, con los títeres, trabaja con los títeres, y se llama el lenguaje compasivo o la conversación empática. Y el otro, la otra herramienta es el lobo o el lenguaje chacal, como lo dice él. Es para señalar en el momento en que hace sus talleres, cuando estamos utilizando un lenguaje agresivo o violento. Entonces, se hace el ejercicio de los cuatro puntos y cuando quiere corregir el método, entonces, él hace con el lobo... Para que la persona que está haciendo el ejercicio lo piense de nuevo, elabore su respuesta diferente o la frase con la que se va a dirigir a la otra persona. Tenemos, por ejemplo, en esta cartilla, usted la ha llamado así, cómo conversar sin discutir y sin pelear, 45 puntos. Yo les propongo que vamos leyendo un punto y Luz nos explique cómo es que hay que manejarlo. Y hablábamos ahorita de algo. Es muy fácil cuando uno dice, venga, hablemos de este tema, Luis Alirio, sentémonos a tomar un café y conversemos sobre esto. Que muy distinto que lleguemos aquí a la carrera afanados y tengamos algún problema y usted me diga, Natalia, ¿por qué no trajo el tinto? Entonces, ahí está la diferencia en la comunicación. Muy distinto cuando uno está tranquilo, muy distinto de cómo está el otro. Pero empecemos con el primer punto. A veces calificamos a los demás. Es mejor hablar de la situación. A ver, ¿qué quiere decir ese punto? El doctor Marshall Rosenberg lo denomina, en su primer punto, observación. Yo no lo llame así porque la estrategia que utilicé para la cartilla son unos cuadros en el que, en el lado derecho del cuadro, perdón, en el lado izquierdo, está la forma agresiva de decir las cosas. Y en el otro lado del cuadro se encuentra la manera agradable, ¿cierto? Con que vamos a evitar el problema, la dificultad o el conflicto. Entonces, en el primer punto, que es la observación, dice, casi siempre en lugar de referirnos al hecho concreto, que es el motivo de la molestia o de la discusión, calificamos primero a la persona. Y dice, si obviamos, quitamos el comentario personal y nos referimos únicamente al hecho, ya empezamos con pie derecho, ya no vamos a tener tanto problema. Aquí hay un ejemplo muy concreto y dice, si usted está viendo, por ejemplo, un partido de fútbol, dice acá, la persona se refiere diciéndole, ese es un pésimo arquero. Está calificando al arquero. Lo ideal es referirse al hecho concreto sin decir nada del arquero. Aquí en el ejemplo dice, le hicieron seis goles. El hecho es que si le hacen seis goles, ¿cierto? Se podría juzgar como un pésimo arquero. Pero él dice, en lugar de referirse a la persona, diga el hecho o la situación concreta, quitando el comentario personal. Entonces, ese es uno de los primeros pasitos. Por eso está de primero en la cartilla. Me llama la atención este que pone usted aquí cuando uno le dice al otro porque no entiende algo. Entonces, uno le dice, usted es un bruto, usted es un tarado, retrasado mental. Cuando en realidad él no captó la idea. Exactamente. Y si no captó la idea, de pronto el retrasado mental soy yo. No sé explicar. Sí, señora. Aquí en el tercer punto usted dice, a veces buscamos culpables. Es mejor buscar la solución. ¿Cuándo puede pasar esto? Casi siempre. En cualquier conflicto, lo primero que tendemos a hacer todos es decir quién es el de la culpa. Es una herencia que nos dejó, por allá dice, de la serpiente, Adán y Eva, que el uno le echaba la culpa al otro. En fin, es una tendencia muy humana a que en lugar de buscar inmediatamente la solución al problema, nos quedamos buscando culpables. Y eso no sirve para nada. Lo que hay es que concentrarse en la solución. Entonces, aquí también coloco algunos ejemplos. ¿Cierto? Cuando sucede algo, inmediatamente la persona le dice al otro, fuiste tú, no fui yo. Y el otro, inmediatamente al sentirse culpado, va a entrar en una actitud defensiva. En cambio, si usted le dice inmediatamente, ve y cómo podemos resolver el problema, el otro no se está sintiendo acusado, va a entrar en una tónica bonita de buscar la solución. Entonces, son dos maneras de decir lo mismo, pero sin acusar, sin buscar culpables. Me hace pensar, y todos estos ejemplos en un autor cuyo nombre no recuerdo en este instante, pero él habla de todos los heridos y los lesionados por el lenguaje. El lenguaje que usamos y la manera como lo utilizamos. Y entonces, en una discusión, suele haber en cada caso, X cantidad de lesionados. Y no medimos las consecuencias de las cosas que dijimos y cómo las dijimos. Como decía al principio, en muchos casos, porque estamos llenos de prejuicios y no sabemos conversar con el otro. Entonces, yo vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo es que vamos a aprender a conversar? Yo pienso que eso lo hace pensar a uno. Bueno, si todos hemos sido educados, a menudo decimos que el problema para salvar la sociedad es la educación. Sí, la educación y educación tenemos. A todos nos han educado. Y sin embargo, el resultado de sociedad no es el mejor. Tenemos este gran problema de comunicarnos. O sea, que hay que pensar en otra educación distinta, ¿no? Mira, yo creo que hemos sido educados para opinar, no tanto para escuchar. Un primer paso en este aprendizaje sería aprender a escuchar y opinar menos. Porque cuando tú logras aprender a escuchar y a darle menos importancia a tu opinión, a no volver tan trascendental lo que tú opinas, lo que tú piensas, tu punto de vista, entras en una tónica de respeto ante la opinión ajena. Y el que aprende a escuchar, aprende a hablar. O sea que muchas veces las personas piensan, ah, no habló, se quedó callada, la dejé callada. Eso no es así. Es porque tal vez esa persona está en un proceso de aprender a escuchar y tenemos que aprender a leer también eso. Y hablábamos, Luz, no solo eso, sino que volvemos a esa reflexión antes de continuar. La diferencia, o sea, ¿cómo hacemos para que en esos momentos de efervescencia y calor, como se dice, si nos acordemos del librito y de la cartilla? Vamos apenas en el punto tres. Y en un momento difícil, ¿cómo vamos a contestar? Usted nos hablaba ahorita que de pronto no hay sino que coger un punto. Háblenos de eso. Cuando uno come demasiado al mismo tiempo, no puede digerir. Lo mismo pasa con las lecturas. Cuando uno lee demasiado y no saborea, no le saca jugo, pasa de largo. Entonces, no el mucho saber es lo que realmente satisface, sino el gustar de las cosas internamente. Después, despaciecito, coger un punto y decir, me voy a poner durante esta semana, o mejor dicho, más durante un mes, voy a trabajar solo este punto y lo voy a poner a prueba con mi familia, con las personas donde laboro, en la calle, con las personas con las que cruzo. Voy a estar muy atento a ver cómo voy a manejar este punto concreto. Y hasta si va en el carro y hay un semáforo en rojo, es tan sencilla la cartilla, que da lugar a que lo leas en cada semáforo. Porque es muy breve y trae comentarios muy simples, porque no quería yo ser como muy carretuda, sino muy concreta y algo con ejemplos cotidianos que la gente diga, me identifico en este punto porque eso me pasa a mí. Cuando se trabaja un punto, solo más fácil se puede llegar al aprendizaje, que querer agotarlos todos. Y lo otro es que no es lo mismo tener la teoría que el momento conflictivo donde me cogió de sorpresa, me cogió en modo automático, ¿cierto? Que reacciono automáticamente y no tengo fresca la teoría aquí para decir este es el instante para reaccionar. Entonces hay que entrar en un tema que se está madurando mucho en todas partes y es el estar consciente. El vivir en el instante, en el momento presente, si uno está agobiado por lo que sigue o lamentando lo que pasó, te coge de sorpresa la discusión y no puedes traer la teoría que tienes en la cabeza al instante. Te vuelves automático y reaccionas como siempre. Sí, vamos para el punto cuatro entonces. Pensé que Luis Aleri iba a hablar. Luis, ¿qué tal este ha enunciado? Los gordos son simpáticos. ¿A usted le parece que esas expresiones que utilizamos tan normal las deberíamos empezar a revisar? Mire, cualquiera, como culturalmente lo hacemos, calificamos, calificamos a las personas que tienen alguna discapacidad y eso se va generalizando. Y una persona que tiene, por ejemplo, alguna discapacidad y se le dice algo de una manera que no es, la puede herir. Mucho. Entonces, ¿cómo nos podemos aprender a comunicar con una persona que tenga alguna discapacidad o solamente que tenga... Los políticos son corruptos, los negros son fuertes, los taxistas son imprudentes? Estas generalizaciones. Son generalizaciones muy comunes y los países somos muy dados a generalizar. Los del nacional, los del Medellín, los venezolanos, los colombianos, los de un político, los del otro político. Esas generalizaciones normalmente son injustas en la medida en que puede suceder que haya personas de ese grupo que no cumplan esas características. Claro, decir los periodistas son mentirosos. Exacto. O decir los políticos son corruptos. Hay unos que no lo son. Entonces, se comete una injusticia al hacer la generalización y ese es uno de los puntos que yo traigo a colación porque en lugar de hacer, quedarse en el estereotipo, ir al caso concreto. Si usted vio que un taxista se pasó el semáforo en rojo, no decir los taxistas todos son unos imprudentes, sino decir ese taxista se pasó el semáforo en rojo. Es muy diferente. ¿Cómo conversar sin discutir ni pelear? Estamos parigüeleando con vos. Estamos hablando de ese tema, de conversar tranquilos, de tomarse un café, de entender qué es lo que hay que hacer sin estar batallando a toda hora. Ya volvemos a Parigüeleando con vos. Estamos parigüeleando con vos en Telemedellín, conversando sobre cómo conversar sin discutir y sin pelear. Vamos a hablar con la docente y escritora Luz Patricia Amaya. Luz Patricia, hay una práctica. Entre nosotros los países es muy común. Y cada vez es más común y creemos que con eso vamos a resolver mucho, pero al contrario, aumentamos los problemas. Esa práctica se llama cantaleta. Conversemos de eso. ¿Por qué somos tan cantaletosos? Los paisas somos bien cantaletosos. O las mamás paisas. Creo que las mamás son las que más echamos cantaleta. Las mamás. Y eso sí, pues es cierto. Usted lo dijo. Y en general no las mamás, las mujeres. Sí. No, no, ya me hemos engaño, pero así es. Claro que hay tipos muy cantaletosos y los hay, yo los conozco, pero sí es más común en las mujeres, ¿cierto? Sí, yo sí creo que más somos las mujeres las que hablamos hasta por las orejas. Y eso se ve también a la hora de llamar la atención o de, con los hijos sobre todo, tener que hacer un tipo de orientación para no decir llamada de atención, ¿cierto? No nos quedamos en lo esencial, sino que nos vamos detrás de todo lo accidental y mencionamos mil cosas alrededor del punto y no logramos el objetivo, porque la persona que está escuchando la cantaleta es hasta que se cansa y en lugar de cooperar o de colaborar, se resiste. Es decir, la cantaleta es un discurso completamente inútil, es una perdedera de tiempo. Los hombres, como suelen ser un poco más sintéticos, sí tienden a decir las cosas en pocas frases. Eso es lo que deberíamos aprender nosotros las mujeres. Pero ellos hablan también de una manera muy fuerte, porque vean, usted dice todos los días, vean, recojan eso. No, al otro día recojan eso, no, recojan eso. Cuando uno habla, recojan eso, ahí sí lo recogen. Entonces, ¿dónde está esa forma de no echar cantaleta, comunicar bien, no tener que comunicar fuerte? ¿Dónde se consigue entonces ese equilibrio? El secreto, la fórmula. El secreto, ¿cuál es la fórmula, sí señora? La fórmula, precisamente, es a lo que se dedicó el doctor Marchand Rosenberg, como poder ofrecerle a las personas una fórmula para alcanzar ese objetivo. No solo primero referirse al hecho concreto que decíamos ahora, el primer punto que él señala es la observación, sino expresarle a la persona qué sientes, cuáles son tus sentimientos, qué sentimiento te genera esa situación. Luego manifestarle a la persona la necesidad tuya que no está siendo satisfecha, en muy pocas palabras, casi se puede decir que son cuatro frases muy cortas, y al final está la petición que se le va a hacer al hijo o a la persona para que recoja la ropa, ¿cierto? Se estructuran esos cuatro punticos. En un papel te sientas y escribes, paso número uno, ¿cuál es la situación concreta? Llegué y encontré que te dejó el uniforme del colegio en el sofá de la sala, por decirte algo. Ese es el hecho concreto y le dices al hijo, hijo, encontré que, o a la hija, encontré el uniforme en el sofá de la sala. No estás diciéndole a ella desordenada, mira que no tienes consideración, solamente estás refiriéndote al hecho. Luego le dices, me siento irritable, me siento molesta, me siento insatisfecha. Con una sola palabra se le puede expresar lo que sientes. Y luego, ¿cuál es tu necesidad? Yo necesito tiempo para mis trabajos. Estás diciendo lo que tú necesitas, no lo que ella tiene que hacer. Si tú le dices, yo necesito que recojas la ropa, ¿cierto? No estás expresando tu necesidad, sino lo que quieres que ella haga. Entonces, para aprender este método hay que entrenarse un poquito para ser capaz de expresar la necesidad, que es algo mío. Yo necesito tiempo para poder hacer otras cosas. Dime si tú podrías recoger el uniforme en este momento. Entonces, al hacer los cuatro pasos, llegas a una petición suave. Si obvias o no haces los tres primeros pasos, te va a salir como una orden, como una exigencia, y ella no lo va a hacer con gusto. Hay personas, por ejemplo, uno dice, no, esa es una rabalera, una verdulera, una rabalera, un verdulero, como se expresa, no sabe comunicar. Esas personas, ¿qué necesitan hacer para comunicarse, para no expresarse de una forma brava, violenta, con rabia? ¿Qué tienen que hacer? Desaprender, porque esa es una conducta aprendida, son hábitos adquiridos por el contexto en el que fueron formados. Y quitar ese tipo de hábitos es casi como querer quitar un tatuaje. Pero usted me hablaba, por ejemplo, de pintar, de la música, de cantar, de como de armonizar un poquito. Sí, sí, eso sí es una estrategia muy, muy viable y muy positiva. Y es que las personas puedan sublimar un poco ese tipo de sentimientos negativos o emociones que las transmitan primero pintando, escribiendo, desahogándose en un papel. Hay personas que desahogan primero su rabia en un papel y hacen rayones y escriben las palabras feas y todo el vocabulario so es que les viene a la mente, lo desahogan en un papel, luego lo rompen y ya quedaron como medio sosegados y se pueden dirigir a la persona de una manera diferente, ¿cierto? O bien, si no es para el instante o el momento presente, les puede ayudar a ir desaprendiendo la manera de decir las cosas de otra manera. Esto que hacemos, como hacer este programa y poner a pensar a quienes nos están viendo y nosotros mismos, sobre la manera como hablamos a menudo y cómo creamos dificultades más que resolver problemas a medida que hablamos. Uno se pone a pensar en esto, Luz Patricia, y se da cuenta que es que a nosotros nos han educado por fuera de la realidad. Es decir, la educación que nuestra, el modelo educativo, muy pocas veces tiene en cuenta la realidad para enseñar las cosas, incluso para enseñar las ciencias básicas, hasta para enseñar matemáticas hay que tener en cuenta la realidad. Entonces, para aprender a hablar, por ejemplo, ¿cuántas veces una persona tiene un dolor, está cansada, viene del trabajo aburrido, porque no terminó un trabajo, no terminó una tarea, no la supo hacer, porque lo regañaron? Nadie tiene en cuenta eso y uno no tiene por qué estar pregonándolo, porque uno no va a llegar a la casa, no me hablen que estoy cansado, que estoy aburrido, no, entonces, a ver, reflexionando, ¿qué actitudes podemos tener para medio mejorar las cosas? Porque es que, como dice usted, desaprender a veces es casi como quitarse un tatuaje, que para quitarse un tatuaje en muchos casos hay que mocharse medio brazo, o el brazo entero. Mira, es difícil tener en cuenta la realidad en nuestro sistema educativo, porque todavía estamos muy dentro del aula, ¿cierto? Y los tiempos, las formas, cómo están distribuidas las áreas, en fin, hacen que nuestro sistema educativo se concentre mucho en lo académico, ¿cierto? Y la parte vivencial de relaciones interpersonales se la roba mucho el trabajo en el aula, ¿cierto? De hecho, hay otros países que están sacando a los alumnos de las aulas para que se desarrolle la educación más a nivel interpersonal. Eso nos hace mucha falta a nosotros. Como tú decías, cuando uno llega a la casa con un dolor, un cansancio, un problema que no ha podido sacárselo de la cabeza, cómo lograr que no me desahogue con mi familia, ¿cierto? Que no sea un tema de conflicto y de problema en la casa porque llegué cansada. Algo que no se nos enseñó es a expresar lo que sentimos. Normalmente expresamos lo que pensamos. De hecho, por acá estaba en el número 6, dice eso. Bueno, decimos mucho o a veces opinamos en lugar de expresar lo que sentimos. Se nos dijo que si mostrábamos nuestros sentimientos nos iban a ver vulnerables, iban a abusar de nosotros, nos iban a ver como si fuéramos débiles, entonces es mejor no expresar lo que siente. Resulta que cuando en una conversación tú hablas con alguien a nivel de sentimientos y no de pensamientos, el otro te da entrada porque está mirándote desde esa realidad humana que eres, que sientes, que te cansas, que tienes un sufrimiento, un dolor. En cambio, si llegas a dar opiniones, es muy posible que te encuentres alguien que no esté de acuerdo, que te lleve la contraria, que te contradiga y se armó el bonche. Pero si llega uno expresando cómo se siente, el otro se va a abrir más a respetar tu situación en ese momento. Es mejor expresar lo que sentimos que lo que pensamos, que lo que opinamos, pero no fuimos educados para eso. Haga usted una reunión familiar y todos opinan, todos opinan, pero póngalos a que hablen desde sus sentimientos y no saben expresar lo que sienten. Dicen, bien, ¿cómo te sientes? Mal, regular o no tan bien como vos, ¿cierto? Pero es más difícil expresar lo que se siente que lo que se piensa. Sería este señor Marshall Rosenberg en su entrenamiento, dice, tenemos que ampliar nuestro vocabulario, nuestro léxico, porque nos limitamos a decir que nos sentimos bien o mal y el otro debe conocer cómo me estoy sintiendo. Y en las reuniones familiares y con los amigos siempre es mucho más fácil hablar de los sentimientos y de lo que le está pasando a la otra persona que, como usted dice, de lo que le está pasando a uno mismo. Hay otro punto, Luz. ¿Qué pasa cuando disimuladamente empezamos con ironías? Ah, no. Las ironías hieren, las ironías latigan. Las ironías a veces causan peores conflictos que una opinión común y corriente. ¿Por qué? Porque el que recibe la ironía la capta de una. Somos muy sensibles para captar la ironía que el otro nos está lanzando. Y eso suscita una reacción a la defensiva. Inmediatamente uno se da por aludido y reacciona de tal manera que se resiste a cualquier propuesta que el otro te quiera hacer porque te sientes herido, te sientes ofendido. Esa es otra parte que hay que aprender, a que las ironías pasen de largo. Que yo les pueda decir, ole. Es decir, no me tocó, no me hizo daño, porque es una forma de usar la palabra para herir. Pero hay ironías de ironías, diría yo, el sarcasmo. Yo diría que la ausencia del sarcasmo le quitaría mucho piquecito a la literatura, por ejemplo. O sea, usted aquí en Pariveleando que todo el día me da ironía, me dice ironía. Oígala, 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 y ese día va a pele a mí, a mí. A veces los sarcasmos sirven para decir cosas y quien se siente aludido se enoja. Yo creo que ahí el problema es de quien se siente aludido que no sabe asumir sus cosas, ¿cierto? Hay frases, por ejemplo, de Oscar Wilde, que lo consideran en el mundo de la literatura, el maestro del sarcasmo. Que uno las dice o las cita y encuentra a quien se moleste. Entonces, el afectado de quien, el decir, la persona que se molesta es porque le están tocando una herida que no ha sanado. Así es. De todas maneras, a veces eso sirve para que uno... De hecho, a veces en una empresa, ¿cierto?, es la mejor herramienta para un líder o un jefe, ¿cierto? No tener que decir las cosas directamente a su personal, sino que lo dice en general y ya sabe que caígale el guante. ¿Cómo es que dice el refrán? Al que le caiga el guante que se lo chante. Entonces, la ironía tampoco quiere decir que sea maligna del todo, sino que puede ser una herramienta. Ya cada quien la recibe o le dice ole y la deja pasar. Pero si esa persona a la que le está cayendo el guante se siente triste, se siente angustiada, ¿esa persona cómo la puede sanar? Porque eso es lo que está pasando en muchas partes, con las negociaciones también. Por ejemplo, con la guerrilla, mucha gente se siente aludida, se siente triste. Lo que muchas veces decimos, el guerrillero que hizo esto, pero de pronto ese fue el niño que reclutaron desde muy pequeño. Entonces, esas heridas, esos sarcasmos, eso cómo se empieza a sanar. Desde un sarcasmo que de pronto no es nada hasta una herida tan grande como lo que le puede pasar en este momento a una persona que está entrando a trabajar en la sociedad y que la gente lo está apartando. Sí, eso es muy difícil, porque realmente habría que entrar y profundizar en el tema que Marshall Rosenberg desarrolla sobre el tema de los sentimientos. Hemos creído siempre que lo que yo siento me lo provoca el otro. El otro dijo alguna cosa y me provocó a mí sentirme de X manera. Y él dice, no, resulta que lo que uno siente no es que me lo provocan los demás, lo provoco yo mismo con lo que pienso sobre lo que dijeron o lo que pienso de esa persona que lo dijo. En última instancia, el sentimiento no es una reacción provocada por los demás, sino por mis propios pensamientos. Para poder sanar esos sentimientos, tengo que revisar lo que estoy pensando. Ahí sí hay que acudir al pensamiento. Es curioso, pero tú revisas lo que piensas sobre lo que la otra persona te dijo y tu sentimiento puede cambiar. Si yo pienso que ese es un imbécil, un descarado, un atrevido porque me está diciendo esto, esa manera de pensar es la que me hace sentir mal a mí, no lo que él dijo. Si yo cambio mi manera de pensar sobre esa persona, mi sentimiento también cambia. Ese es el ciclo. Ahora hay cosas que se crean. Cómo conversar, perdón, Luis Alirio, cómo conversar sin discutir y sin pelear. Luz Patricia Maya nos está hablando de esto. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos conversando sobre cómo conversar sin discutir y sin pelear aquí en Parigüeleando con vos, desde Plaza Mayor con Luz Patricia Maya, docente, escritora y especializada en este tema. Es que pienso yo en que hay situaciones también que se crean mediante los medios o grupos que crean ciertas actitudes a fuerza de manifestaciones y de expresiones en la calle, qué sé yo. Estoy pensando en lo siguiente. Hoy se volvió un problema echarle un piropo a una chica, porque entonces ya la estoy acosando, ya estoy tratando de abusar de ella sexualmente. Entonces le estamos matando también la poesía a las relaciones. Estoy de acuerdo. Hay piropos horribles, que no son piropos y no agresiones, pero hay otros que son poesías completas. Entonces, ¿en ese caso qué? No, pues la reacción de quien recibe un piropo bonito y decente es dar las gracias. No voltear y decir, ve este bobo. Que hay mujeres que no saben cómo agradecer un piropo bonito. Lo ideal es dar las gracias, muchas gracias. Eso me dicen a mí siempre, ve este bobo. Pero venga, yo le hago una aclaración. Cuando decías que experta en este tema, yo creo que uno no llega a ser experto en esto. Yo soy una que me inspiré en este tema porque yo quería corregir en mí mis irritabilidades y la facilidad con la que yo me alteraba en las conversaciones. Y créame que aunque haya escrito, aunque doy talleres y conferencias y hacemos ejercicios, todavía tengo momentos en los que me salgo de mi cuerpo y me salgo de casillas y me altero. Lo importante es que para mí cada salida de casillas se me convierte en una lección. Y la retomo y la analizo y miro a ver cómo fue que lo dije. Claro, con razón me fue tan mal. Si lo hubiera dicho de esta manera, me hubiera salido mejor. Usted decía de esto, de estas rabias, esa rabia que le da a uno, esa rabia que le está dando a usted y que usted decía es una necesidad insatisfecha. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que se expresaban en esa rabia o por qué? Sí, mira, esto es de Marshall Rosenberg, lo explica muy bien. Bien, él dice, tiene un libro que se titula El sorprendente propósito de la rabia. Es decir, entendido pues el término rabia no como la que le da a los perros, sino desde la psicología nosotros que nos salimos de casillas. Dice, la rabia tiene un propósito, o el mal genio, la impaciencia. Y es indicarnos que hay una necesidad nuestra que no está siendo satisfecha. Por ejemplo, comentábamos tú y yo ahora, llevas muchas horas de trabajo y ya estás agotada. Empieza a aparecer en ti con una rabiecita, una irritabilidad, un no sé qué. Y esa impaciencia lo que te está mostrando es que necesitas descansar. O una persona que lleva mucho rato sin comer y le está dando rabiecita y un mal geniecito ahí todo aburridor. ¿Qué están indicándole a ese mal genio? Que hay una necesidad no satisfecha. Si busca cuál es la necesidad, ah, es que no he almorzado. Entonces, detrás de una impaciencia, un mal genio, uno puede mirar qué me está indicando, qué me está mostrando, y es que hay una necesidad que no está siendo satisfecha. Lo cierto es que la falta de asertividad en la comunicación interpersonal sobre todo puede llegar a crear grandes conflictos y vacíos enormes, distanciamientos injustos, alteraciones que pueden conducir a la agresión física incluso, y a rompimientos lamentables que bien mirado, como se ve, por ejemplo, en la novela de García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. La pareja pelea y se demoran 30 años para volverse a hablar. Y pelean porque el man no encontró jabón en el baño. Se agarraron a pelear porque el man no encontró jabón en el baño. Un día ella entró a la casa y él se había recostado en la cama de ella. Llevaban 30 años sin hablarse. Y ella, pues, viendo que él está ahí en la cama, le habla. Y le dice, váyase para su pieza. Y él le responde, sí había jabón. ¡Ay! A veces, después de tantos años, nos damos cuenta que se acaban relaciones porque no había jabón. Luz Patricia Amaya, muchísimas gracias por parivelear con nosotros. Delicioso, qué rico. Me encantó estar aquí. Luis Alirio. De veras, muchas gracias. Queremos la última conclusión, Bea. Como conclusión, hablar, hablar con calma, tomarse un café, como aquí en Pariveleando con Vozos. ¿Cuál es su conclusión, Luz? Pues, mi conclusión, esperar siempre a que el otro termine de hablar. Parece increíble, pero esa es la forma de hablar de los japoneses, de los turcos. Uno lo ve en las novelas. Espere siempre a que el otro termine de hablar. Y ese es el espacio que usted se está dando para pensar. Ya sabemos hablar, empecemos a aprender a escuchar. Es necesario, a veces más importante que hablar. Esto es Pariveleando con Voz. Feliz semana para todos. Aquí nos vemos mañana, como siempre, en Pariveleando con Voz, de 4 a 5 de la tarde, en Telemedellín. Siempre con Voz. Muchas gracias.